buenas buenas noches cómo están de nuevo diego neccoli compartiéndoles un buen gameplay hice mi hermano web play un que buen player que emplee algo así viendo la historia de casos los problemas porque me fue el internet y yo carajo que no puedo iniciar ya estoy tarde pero bueno ahí se inició ahí se inició y estamos no tal vez para mí si pasar pausando tal vez un poco porque estoy descargando unas cosas y y bueno el punto es como era acá donde estoy descargando las cosas y me toca en determinado momento pausar darle al siguiente archivo y seguir por aquí no esto todavía no es a no me toca irme por allí sí sí cierto toca irme por acá será que estoy que me muero pero ahí no me sonaron las alertas de compartir y vea los mayores y ya me acuerdo de esta sección acá no hay nada más por aquí pero porque espera que tengas un mutuo hay el profeta este el invocador vivo ya que es que el invocador tocarle de una venga invocador venga 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 se fue aquí está toma paga eso ya me quitaré el invocador de encima ah pero hay otro hay otro has otro hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos. ¡No hay ñor! ¡No hay ñor! ¡Ya a mí no me viene a coger! ¡Venga, venga! ¡Muérase, carajo! ¡Venga, venga! A ver, es que ya te prometo, Riverdale. ¡Venga, venga! ¡Parao! ¡Espira! ¡No, no me invoqué más! ¡No me invoqué más! ¡No me invoqué más! ¡Eso! ¡Ahora sí! Bueno, si no se encarga uno de esos bichos, no hace más. ¡Bien, bien, bien! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eso! ¡Eh, gracias por los likes que vi por ahí subir! ¡Venga, hoy no me están sonando las alertas, ¿cierto? ¡Angus! ¡Eso cómo era, espérate! Creo que tenía que coger este. Creo que tenía que coger este. Como es el otro día, me acuerdo de unos puzzles, porque los hice tanto. Creo que era este aquí. Ahora tengo que hacer este acá. Carlos, ¡bienvenido por acá! ¡Gracias! ¡Gracias por estar apoyando! ¡Carajo! Aquí no hay piedrita para... no. ¡Angus! ¡Oh, gracias! ¡Gracias por estar por ahí! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su día? ¡Falo! Si no, no se sube acá. No estamos bien de vida. ¿Qué dice acá? ¡Ah, aquí está! Para cambiar el destino del Olimpo, Zeus apeló al destino. A las... A las... A las piezas estas del destino. Dice acá. Uy, a ese man le van a dar piso, véalo. Hasta que se la guerrea toda. ¿Está por aquí primero? ¿Por dónde es que toca primero? ¿Por dónde es que toca primero? ¿Por dónde es que toca primero? ¡Carajo! 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 Está lo mismo, ¿eh? Lo suelto rápido el de cubrirme y... Y... Mmm... No. Acá no hay más. Permítame un momento. Es que yo estoy descargando unas cosas. Estoy descargando unas cosas aquí y... Tengo que seguir porque son altas cositas. Entonces, permítame un momento pongo a descargar las otras cosas. Ciccuenta y seis, ¿qué? Cincuenta y siete. Mientras con este. Ya sigo, ya sigo, dame un momento, dame un momento, no me demoró nada. Lo pueden hacer, 57 y 58. Eh... Aquí. Calgarte todo. Listo y... Sigamos. Vean ese número, 9555, bien, ahora sí, ya está por ahí en 5 minutos, me tocó acaer. Perfecto. No, estos manes no, estos son un fastidio. Bueno, hay mucho enemigo que es un fastidio en este juego, pero es que ahí no se pasan. Ah, no me dejo. Bueno. A eso me refiero, porque mientras le doy a uno, el otro salta y me pega. Eso me puso lento el juego. Eso, eso es lo que quería hacer. Aprovecharse de eso. Pero si no lo hago bien, me matan. Me mataron, wey. Permítame un momento aquí, aunque es que no puedo bajar, me toca acaer desde acá. ¿Si se ve todo bien, Carlos? ¿Si va todo bien por ahí? ¿O quien me esté viendo, si está abierto por ahí todo? No, 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 no. Entonces, vamos a jugar. ¿Quién? Bien Pero llegamos a estas Carajo Pero No me salgo de ahí porque si no me pasa el humo ahorita Ah bueno me alegra, me alegra que se escuche bien todo No pues gracias a Dios la cosa va bien, hoy cumplí con mis labores de estudio que tenía por ahí No que... Yo fui a empezar la transmisión y se me fue de internet un rato Por eso empecé algo tardecito también Venga Solo lo que quería hacer pero bueno Sirve Yo acceder a esto Carajo Necesito quitarme a uno encima Aunque mate a uno estoy bien Eso 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 Aquí si nos entendemos ¿Si ven? Buah Y no hay nada más por acá Ah No hay nada más por acá Ha... ha tocado primero hacia acá Un pedacito casi allá. En la amiga me toca pelear otra vez. Esto tengo que llevarlo... Esto lo tengo que llevar... ¿A dónde es? Ah, ya me acordé, aquí. Aquí, perfecto. ¿Para guardar? ¿Para guardar? No, ¿cuál quickly? Un quickly. Man, grita novia, que allí rápido, ¿yo no? Con estos bichos. ¿Cuánto es? 13.000, ¿cierto? Son 13.000. ¡Madre, ya casi, ya casi! No rompe nada de esto. No hay más. ¡Este se rompe! Espérate. Aunque ya puedo llevar esto. Yo lo puedo dejar dejando listo de una vez. Sí, sí. Lo puedo coger acá. Aquí. Aquí. Y... ¿Quién es el que me grita? Me está gritando hace poquito. Estaba por acá arriba. Que lo moviera. ¡Fastidio con estos bichos! Venga pa' acá. Bien, perfecto. Aumento de magia. ¡Venga pa' acá! ¡Aumento de magia! Aumento de magia. Aumento de magia. ¡Venga pa' acá! Acá no queda nada No va A ver, necesito coger vida Porque estoy en la B Es tan man que gritaba Apenas me subí acá Dijo acá arriba Digamos, más bien Ahora por aquí Ole 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 Ah, pero no me dejó Sí le se lo había No Matalo, matalo Y ha perdido la cabeza Acá no me interesa Acá sí No, a mí descarga Ya casi me he tocado El B láser Ok No Así Au No No se puede ser más cerdo Mire Bueno, permítame en este momento Que mi descarga es un poco larga 58 58 59 ¿Dónde está el 59? Partició Ya sigo, ya sigo Dame un momentico Yo sé que están viendo el mouse por ahí Dando vueltas Pero bueno 59 60 Perfecto Perfecto Ya Listo Listo Y vamos Acá hay un mensaje secreto Que no voy a hacer Porque no me acuerdo el orden Solo sé que existe No, no tengo puestas mejoras gráficas En el emulador No lo tengo porque Al subirle la calidad gráfica Ay, carajo Al ponerle una resolución más alta Que la nativa del template Se empieza a ver con Se empieza a ver borroso Los bordes de los personajes O sea, no se ve bien No se ve bien Entonces Por cierto ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo va todo? Como decía Acá hay un Un mensaje secreto Pero no lo voy a hacer Porque no sé cómo hacerlo Sé su existencia Lo he visto Esto más o menos de qué trata Pero Nunca lo he hecho Estoy dejando un cofre De cierto No me acordé De ese cofre No me acordé Bueno, voy a cogerlo Bueno, si yo me paro En el botón de acá ¿Cuál me sale? ¿Me toca volver a hacer todo? Ah, sí No No, no, no No, se me suele ¿Me toca volver a hacer todo? Carajo No, 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 no No, no No, no Otra vez Trata de qué De conseguir un Xbox Ahorita te conseguí Una Xbox 360 FAT Pero no quiso aprender ¿En serio? No Que baila No, yo bien Hoy cumplí con mis labores De estudio un poco Que estaba viendo unas Las clases Estudié un buen rato Conectado viendo Clase Y leyendo algo Algo que tenía pendiente También Con respecto a esa clase Presenté un examen Y me fue bien Y estoy acá Descargándome Descargándome el Gorot War 3 Pero Me ha llevado casi Todo el día Eso también A pesar de que tengo Buena velocidad Internet Me ha llevado tiempo Porque Lo encontré Fácil de descargar Pero fragmentado En muchas partes Y esta es la hora Que voy en la Parte 60 Me faltan como 17 más Para ver si me lo Corre el emulador A ver cómo lo anda Y si lo anda Pues chévere Y si no Pues se hizo El intento No No That door Was my only Escape No 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 That door Was my only escape Pero tal vez esto es un testo. ¿Estás mirando ahora, hermanas? ¡Dame un señal! ¿Estoy el gran Perseus para matar a este diablo fallado para recibir una audiencia con ti? ¿Puedo permitir que me traiga mi amor de vuelta desde el corazón de Hades? ¿La pelea es más o menos interesante? ¿Cómo es que? ¿Llamo a este personaje y se me olvida el nombre? ¿Perseus es? ¿Qué estudio? Estoy haciendo un estudio bíblico. Llevo casi tres años haciéndolo. Y este último año me ha tocado hacerlo virtual. A véanlo. ¿Dónde estás? Tienes que ganario. ¿No? Tienes que ganar. Lo puedes bastante ganar. Cuatro. En el momento uno. Y el amor. Tienes que ganar... Y el mái. Tienes que ganar. Estúpido. Encara. Y el God of War lo encontré en un sitio donde lo tienen subido tanto por Mega como por Google Drive Quieto, calmado Y lo estoy descargando del lado de Google Drive porque me resultó más rápido Pero son muchas partes ¡Ah, carajo! ¡Ah, veanlo! ¡Venga para acá! ¡Ay, no lo cogí! ¡Tómalo! ¡Eso! ¡Ah, veanlo! ¡Ah! 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 a matar vengase carajo quítele esa... esa vaina jaja se queda la onda y el escudo este se ve un poco mejor que el 3 que este ah no espera ahí me falta pasarme el... ah si el ascension si se ve mejor porque es como la evolución del 3 y aprovecha pues ya bien los gráficos gráficamente se ha evolucionado bastante aunque yo no se porque ese no se ve tan engomador como el 3 o como ese carajo acabo esta pelea y... ay carajo quería volvérsela quería de volvérsela jaja jaja pero el momento un momento quería volvérsela y hoy fallo de esa manera quería hacerle el parry y lo hago mal pero el momento sigo descargando acá a ver rápido, rápido eso que considero que tengo buena velocidad de internet para esto pero dios mío que descargar 70 y algo de partes no es como muy trato ok, vamos acá no, esa era la idea y la iba llevando ahí con ese coquitico de vida pero... lo más triste es que lo llevaba con ese tirisito de vida iba a ser épico ganarle así es que iba a hacer eso, debería hacer eso hubiera sido muy bacano haberle ganado con el tirisito que me quedaba ojalá, ah carajo a mí, en esta pelea yo siempre he pensado que Kratos pudo haberle quitado el... el casco ese que lo hace invisible para él pero no, prefiere romperlo prefiere romperlo y uno es como ¿por qué? si eso le venía mejor ah, ¿dónde estás? ah, ah, ah ah yo le hacía un nuevo logro el haberlo bajado con el que me quedaba de vida pero... no, tenía que equivocarme Es como cuando uno juega a Dark Souls Y tiene la pelea súper bien Y un pequeño error también se la cuesta Y más que sea una pelea esas duras en Dark Souls Olvíese Eso, a volar Quería hacer eso a volar, ah no venga pa'ca, venga pa'ca, eso rompa tenía, acá Kratos podía haber tenido tres cosas guapas y no, prefiere romperla a ver pero que no uso la furia no sé la furia la uso mucho como cuando ya me siento demasiado necesidad de usarla que digo me toca con eso, no me pasa lo mismo con las magias que casi no las uso y voy muy voy como muy hack and slash en ese sentido demasiado golpe ya y se la evo, vuelvo ahí cerquita vea es que eso, venga pa'ca que sigue ars no me acordaba no me acordaba que Kratos insertaba ese man allá de Perseus si Perseus si a veces soy demasiado como decirlo si, demasiado puro pa' jugar no uso magias casi no uso la ira pero dependiendo ¿no? y ahorita no estoy usando tanto eso porque como voy la idea es subir las espadas o sea me falta entonces no he invertido en la magia no he invertido en nada por eso tampoco las uso a ver si me toca aquí que hice acá no venga espera, antes de guardar no tengo que usar esto acá eso sí ok pero la furia si la he usado contadas veces pero la he usado qué håxa creo que eso es por eso lo veo Coge no me friegue AHHH Coge Colo colo la había alcanzado si la había alcanzado madre la li ¡Ya! ¡Listo! ¿No se lleva el escudo? ¿No se lo lleva? ¡No! ¿Para qué? Esto lo puedo coger más adelantico ¡Para allá! Tenemos que abrir esto Por aquí, ¿cierto? ¿No? La descarga, la descargaba bien de batería, estoy regular Pero conecto acá Pues ya los habías pasado, ¿qué? ¡Ah no! Ya los había pasado, sino que este es el que menos he jugado Del 1 y del 2 El 3 nunca lo he jugado Espera Le conecté al celuco Y una ventana Listo Este es el que menos he pasado, el 1 sí lo he pasado bastante Por eso le tengo más referencia al 1 que a este Entonces hay pedazos que me acuerdo bien Hay otros que no La lanza del destino ¡Ah! Estoy subiendo estos videos a YouTube, ¿no? A mi canal de YouTube Y tengo reclamo derecho de autor por canciones del juego De las armas que le dan a uno en este juego Lo que es la lanza me gusta más que el martillo No Bueno, resulta que antes de proseguir voy a ir por los cofres. Y por eso también me acuerdo de varias posiciones de los cofres y de cómo se debe hacer. Por ejemplo, para coger los de acá. Esos dos de allí. Esos tres, allá hay tres. Y acá lo que uno hace es esto. Viene acá para que esto no baje. Listo ya. Arna del Olimpo. Oye, todavía no me alcanza. Ah, ¿en serio? Yo sí, cuando el juego me gusta mucho, lo paso bastante. Por ejemplo, pasé acá en transmisión el Flutestein y me gustó. Y lo he estado jugando seguido desde entonces y lo he jugado, lo jugué en dificultad, no es normal sino en difícil y el juego es difícil. En difícil es difícil, la verdad. No es ese difícil que uno dice, ¿qué va? No, no, no es tanto. En ese sí lo sentí. Y haciendo más cosas como aprovechando el juego. Pero sí, suelo a veces repetir mucho juego. Porque cuando me ha gustado mucho. Pero este, por ejemplo, llevaba buen tiempo sin jugarlo. Entonces también fue como buena oportunidad jugarlo otra vez. E irme acordando de ciertas secciones y jugando diferente a como normalmente lo haría, en fin. Vamos a guardar. Y lo otro es que, oye, este, como lo estoy pasando así, transmitiendo, no estoy usando el... El autosave. El emulador. No, me equivoqué. Me equivoqué por el afán. Porque creo que ahí me tocaba esperar, ¿cierto? Vengo de aquí. 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 Carajo, le oprimí. A mí que no me gusta. En los Assassin's Creed nunca los he jugado, lo he visto jugar. Y por ahí, en mi cuenta de Uplay, tengo... Creo que tengo el 2. Y tengo el que regalaron cuando pasó lo de Notre Dame. Ahí en Ubisoft tengo el... También tengo el Watch Dogs, los 2 Watch Dogs. Del cual solo he jugado el primero. Y tengo el Far Cry 3. Aquí. El Far Cry de pronto me animo a transmitirlo, pero es que no sé si funcione. Sí, yo sé. Yo sé por qué vi a mi hermano jugar el... La trilogía del 2. Y es muy buena. Toda la trilogía de Ezio es buenísima. Estas viejas son... Estas son las del 1. Vaya. ¡Come! ¡Come! A mí el Watch Dogs 1 me gustó. En parte me gustó. Pero digamos que en el 2 mejoró mucho esa parte de personalizar el... El personaje, valga la redundancia. De poderle poner una buena pinta y todo. Sí. En esa parte mejoró mucho el... El Watch Dogs. Pero a mí me gustaron. A mí me gustaron. Me gustó mucho el 1. Lo jugué un buen tiempo. Carajo. Es que estos grandotes no me dejan ver. Eso. X. Claves. Claves. Y ahí, por favor. Este también. Venga me acá. La trilogía de este auditorio es brutal. Sí, sí. Esta trilogía... Yo creo que... Independientemente de lo que fue el... Que han sido los últimos. Que ha sido el Origins, se lo dice. Y el Valhalla. Pienso que... Toda esa trilogía del 2 de la Aesio es muy, muy buena. Demasiado. Creo que Dion es punto de lo que era. Quería hacer el juego, pero bien dado. ¡Voló! 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 ¡Tarabo! ¡No! ¡Carajo! Vale, ya casi no tienen chistes, son muy repetidos... ¡Sí! Eso tiene que ser. El 4 también es muy bueno. Ese fue el que regalaron, ¿cierto? Cuando lo he... Oiga, ¿me toca desde acá? ¡Pues, mucha! Espera, me apretan un momento, sigo con mi descarga. Un momento, un momento. 62, voy por la 63. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 62, 63. 63. Ya sigo, ya sigo. 63 y 64. 64. Una 64, me faltan 8. Me faltan 15 partes. ¡Dios mío, 15! Quizás, aunque, ya sigo con 10 caepes… Otra semana será la para que te conozca. ¡Dios mío, esto es! Eso es Bueno, ojo lo hace. No quería así, pero bueno Muere, carajo Muere, carajo Perfecto Por ahí también tengo para instalar Es el Ese sí lo tengo en Steam Es el El XCOM 2 Le jugué harto el 1, pero el El 2, ¿qué? El 2 Nunca lo he jugado y pues ahí lo tengo para instalarlo Eri, ¿cómo vamos? Oiga, hoy no me están sonando las alertas Si han estado dando like y no les he dicho nada Es porque hoy no No sé por qué no me están apareciendo hoy No las oigo Es un clásico, pero De los clásicos que no disfruta jugar Venga, cójalo Eso Dele, dele Ah Ole No, no quería hacer eso Otra vez Gracias Me ganan las ansias de hacer esto Es para allá Echa a volar No, 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 no Carajo Lo siento Perdón No, parce ¿Qué es esto? Atrae desde acá No era así no agarrarlo No era así no agarrarlo, pero no Está bien Sí, ten Y ahí Ahora sí no Estoy ya Ha pasado ya dos veces que estoy Sin gramito de vida A punto de ganarme una batalla Y pierdo Oh, aquí 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 No me da Ok Se murió Carajo Que me iba a cruzar A coger a esta vieja Y no me dejaron No, no, no Me desconcentré Muy feo ¿Cómo va mi descarga? Ya descargó La 63 64 Todavía le falta Un poquito En fin Marmo de nuevo Dómenlo En fin a donde es que sale este, este aquí va eso es lo que quería, eso era era para acá ok, ok, vamos, vamos voy de vida, a ver es que voy con la mitad para ver es que la siguiente pelea es dura con este bicho no quería pero me va a tocar ¿o no? ¿te arriesgo? venga a ver si, tómala no, carajo déjame coger la vida es el aire solo para poder salir de esta sección rápido porque no, no me quería quedar más momento ya ok, L1 triángulo, en el aire L1 triángulo, nuevo poder, prometeos inferno hall L1 ok listo, ahora sí puedo dedicarme a subir otras cosas pero antes 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 voy a seguir con mi descarga 64, parte de 65 ¿dónde está? aquí 65, 65 ahora después toca descomprimir todo eso 66 listo, ahora sí, vamos, sigamos con esto eh, a qué puedo subir, creo que va a subir esta, antes que esta ah, es esa ya está la otra dice, sostener L1 uno de los golpes se las sostiene L1, ¿cierto? son los movimientos que fue el uno de los últimos ah, pero es en la ahí, con la ira con la ira que se hace eso ok cojamos magia, cojamos magia cojamos magia así vamos así vamos así vamos a ver si puedo sacar esto, bien voy a volver voy a volver, guerrero no hay pasión aquí nunca nunca podrán ir a subir creer piensas que puedes pero no puedes escuchas escuchas mi? es mi espalda que irán a subir es mi testo ¿sabes no sé quién soy? ¿sabes no escuchaste de Icarus? es mi feo que irá a subir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira que se me desconectó el control Dale, dale, dale ¡Carajo! Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Qué ha hecho, carajo? ¿Qué ha hecho, carajo? Listo, ahí va No ¡Suéltala! Creo que murió Creo, no sé No estoy seguro Parece No 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 Solo a esto y al cajones. Aquí viene... Ah, me alegra mucho. ¿Te vas a pasar los Ghost Wars de PSP? Tengo el emulador, pero no los he buscado. ¿De pronto? En el emulador de PSP me jugué, fue el... El Parasitive 3. El que se conoce como... El tercer nacimiento. De Third Bird. Porque a mí me encantan... Los Parasitive 1 y 2 me gustan mucho. En especial el 1. El 1 me gusta bastante. Y que... Me enteré de ese juego y lo jugué en el emulador. Pero el juego me dejó un... Sin sabor. Todo raro. O sea, es... Es divertido, sí. Pero para ser un Parasitive... Como que no. Carajo, con este bicho. Venga, los bichos estos. Sí, el juego entretiene. Pero... Pero qué? Pero no... O sea, en cuestión de historia y cosas no... Con lo que uno viene conociendo del... Del Parasitive 1 y 2, pues... Como que no. Ah... ¿Dónde está la bichucho de este? Es que en ese juego... En cuanto a historia... Haber metido el tema de... De poder hacer viaje en el tiempo... No le sentó bien. Cristian, ¿cómo vamos? Gracias por pasar por acá. Saludos desde Colombia, muchachos. ¿Cómo vamos? Entonces, en ese juego el tema... El tema de... Del viaje en el tiempo que tiene ahí... Como que no le sienta. No le ayuda. Ah. Esto siempre me da impresión... Porque pienso que es una... Un pedazo de columna. De una columna vertebral. ¿Algún tip? ¿Algún tip? No sé. No sé. No sé por qué por ahí había visto el Arkham Origins que no lo he jugado. Pero no lo pude comprar. Me queda así como que bueno. De pronto cuando lo compré lo juego. Porque es que ya me pasé los otros 3 de Arkham entonces. Entonces toca esperar. Carajo, traes estos bichos. No. Traes. Carajo. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Aquí era así. Ya me está cansando a pegar. No esperaba que brincara así, la verdad. No esperaba que brincara así. No lo esperaba. En el Parasitive 3. El de Terrible Ray. En ese hacen viaje en el tiempo. La trama consiste en eso. Ah, otra. Espera, espera, espera un momento. Oiga, ya descargó las otras dos partes. Qué bien. Hay ciertas horas de la noche donde el internet anda full. Sesenta y seis, sesenta y siete. Y sesenta y ocho. Yo creo que esta noche acabo de descargar esto. Ok. Ya, ya. Responde algo acá y sigo. Alex, ¿cómo vas? Ya llegué a mejorar Rayo de Cronos. Ah, todo bien, sí, ya. Todo bien, todo bien. Porque es que... Mejoré todas las espadas. Entonces, sí, la idea es mejorar... Esto. Pero pues, bueno. Ole. A ver si no me brinca como ahorita. Porque es que ahorita... Lo hice esto bien. Llevaba esto bien. Y Kratos brincó como... No esperaba que brincara de esa manera. Carajo, moví mucho antes. Carajo, moví mucho antes. Se me caigo. Se me caigo. Ah, ya. ¿Ya? Yo pensando, esta pelea es larga. Se demora y no. ¡Soe! ¿Cómo vamos? Bienvenido. ¿Cuánto tengo ya? 1.500 y son 3.000. Listo, no importa. Toca, toca. Una vez, me caí varias veces haciendo este brinco. No, bienvenido, bienvenido. Espero le gusten los juegos que hay en la página. Lo que vaya trayendo. Que traigo de todo. Clásico, moderno un poquito. Clásico, moderno un poquito. Gracias, Alex. Ok, listo. Alexander, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Pero aguardo aquí. Voy a guardar. Bueno, a ver. Recuerdo que aquí. Esperen, esperen, esperen. No me digan, no me digan. Déjame recordar cómo era acá. Eso. Digo que me tocaba subirme aquí. ¡Ah! Y ahora aquí era... Ok. ¿Ya has avanzado alto? Sí, sí, sí. Resumen, debemos avanzar hasta llegar atrás. Exacto. Sí, ya voy. ¿Ya has avanzado alto? A pesar de todo. Ahora, espere, porque acá, ¿es aquí? Este no se ve. Este es uno de esos que no se ve que está ahí. 3.400. ¿Cuánto necesito? 3.300. Listo, se fue. 15.000. Dios mío, pero... Bueno, y acá es... Acá toca destruir todos estos nidos. ¿Qué vaina con este bicho? Venga para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, va. No era más. Y arriba hay harta cosita. Acá no había un secreto. ¿Qué me dice acá? Pues sí, eso sería para pegar. Es que estoy negociándome algo acá, perdónenme. Un momento. Listo, ya. ¿Qué me dices? Sí, sí, es que me enfoqué... Así como hice pasando hace poco el primero. Que me enfoqué más en mejorar las spas primero. Porque es lo que más uso. Como es lo que más uso, pues... Prefiero a darle prioridad a eso y más bien... Después al resto de cosas, como la magia y todo eso. Y acá las armas secundarias como esta me gustan, pero... Me siento tan cómodo con las spas que no las uso. Aquí. Que siempre he tratado de subir como que todo equilibrado. Por acá hay un hueco, por acá hay un secreto. Sí, señores, aquí. Siempre suelo... Suelo jugar como muy equilibrado. Entonces hay momentos donde quiero jugar como un poco diferente. Me parece lo mismo con Dark Souls. Cuando yo jugué Dark Souls 1... Yo trataba de tener mi personaje bastante equilibrado. Entonces le subí mucho... Le subía como a tres cosas importantes que era... Habilidad, fuerza y... Y resistencia. Y a las nueve de la noche, hora chichombiana. Hora de Colombia. Estoy por acá. Ah, es que era por aquí. ¡Ay, me siguió! ¡Me siguieron! ¡Listo! Listo. Entonces en los juegos así suelo tratar de ir... Trato de ir muy... Muy equilibrado. Demasiado. Ya después sí me da por probar otras cosas y... No sé. Digamos, más fuerza o más magia. O me da por usar, por ejemplo, cuando está... Ahorita que está volviendo a pasar Bloodstain. Estaba que estaba pasando usando todas las armas. Creo que me corto, sí. Pero antes de seguir... ¿Qué hice? Ya... Ya activaste las notificaciones de videos. Envío a... Ok. Ya antes de iniciar se me fue el internet y no sé... Y bueno, tenía un ratico esperando que volviera. Esperen, esperen. ¿Verdad que es que estoy haciendo una descarga y ya se me acabó el pedazo? Eh, gracias por los emoticones de like 69. Fue madre. Ya casi acabo. Estoy descargando 40 gigas. Divididas en... En archivos. En archivos de... 500 megas. Ya me quedan poquitos. 70. Me quedan... 70. Me quedan 9 partes más. ¿Qué me dices, Alex? ¿Qué iba a usar? ¿La pelea que sigue? No me acuerdo cómo es. No, y no la tengo subida de nivel. Eso es lo más bonito del asunto. Ah, ya me acordé que sigue. Uy, sí. Dios. Eso yo lo sufrí bastante. ¿Cómo hacemos? Espérate, porque yo... Venga, ¿será que si yo le apunto al bicho ese viene para acá? Venga para acá. Ah. No, me caí, me caí. Me he caído, güey. Me caí desde acá. Claro, ¿qué son estos degenerados? ¿Qué son estos degenerados? No, Professional. терlic. Gente. ¡Tarlic! Venga, venga para acá Ay, no me equivoque Venga para acá No, pero si esto no los agarra Agárralo Carajo Carajo, me equivoque Aquí no sé cómo sería mejor Porque no tengo la magia subida La de convertir en piedra Y ahí sí Estaría de perla si la tuviera Diángulo pero presionado Espera No todo está perdido Sinceramente este juego sacaba lo máximo de PS2 Este sí Varios, varios eran así Buenos para la Play 2 Sacaban buen potencial No, quédense en allá Quédense en allá Quédense en allá Hacia abajo no hay nada aquí No me di cuenta ¿Qué me tumbó? No me di cuenta No me di cuenta Sinceramente no oído Ah, ya La piedra me tumba De costado sí me toca del lado Claro, como estos dos Con estos dos no me había pasado eso Esto es normal No No Ay Dios, otra vez desde acá No ¡Suscríbete! 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 ¿Pero por qué…? Ah, espera, espera, espera. ¿Sí me sale que cogí el de allí? ¿Sabrás que lo deje? Ah, sí me sale, sí está cogido, sí está cogido. ¿Por qué no transmites después del Silent Hill original? ¿Por qué no lo tengo? ¿Jugué el primer Silent Hill, el de Play o no? El Origins no es el mismo uno sino que es la versión remasterizada, algo así es. No me confundo. Ahora sí, Kratos, ahora sí, marcha para allá. Dua, para acá. Dua y para acá. ¿Es de Play 2 el Silent Hill Origins? Ok, me tocaría buscarlo y descargarlo. Aunque tengo el Silent Hill 2 por ahí también para este. Lo probé y anda, pero no lo he jugado. Ese sí no lo he jugado, me provoca un… Tengo ese y tengo el Alien Isolation, que se llama. También para jugar que son de terror, pero bueno. O sea, juegos hay para más adelante. Muy bien, claro. Tengo la義buto, que es un gran lluvio. A mí, es que tienes ciertos años, mé 1980s, ahí era un gran lluvio y descargas. Pero, por eso, el Origins no es… ¿no es el Remake del 1? ¿O cuál es el que es el Remake del 1? No, no se lo conjuntó. A mí, no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Por qué se desincronizó? ¿Se desincronizó el audio? Ahora sí. ¿Por qué se desincronizó en la pau? Ah ha 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 ha. Kratos. Alguien el déficitado y convertido en el vino alperador. No has cambiado. Y cómo pensaste a para llami al go司. Por detrás de la abuela de Olympiodas. Y lo dirigiendo a Zúl en echas. Votra el poder que hubo. Teníaido como el go de la guerra. La Blada de Olympus, no he escuchado ese nombre en muchos años, desde el final de la gran guerra, la sangre, la fuerza y el poder agarró dentro de Zeus, su deseo de regla sobre mortales fue intolerable a nosotros. Me gusta cómo se ven estas cinemáticas en el Playdor. La Blada de Olympus, no he escuchado nada, no he escuchado nada, no he escuchado nada, no he escuchado nada. La Blada de Olympus, no he escuchado nada, no he escuchado nada. Aquí ya se nota el rediseño de los dioses, ¿no? Comparados con el Uno. La Blada de Olympus, no he escuchado nada. ¿De las zonas y trece o qué? La Blada de Olympus. La Blada de Olympus, no he escuchado nada. Sí, exacto Alexander, así es. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ven acá, acá hay magia infinita. No, 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 no. Uy, pensé que iba a perder el contador del counter que lo dio casi en 100. No, 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 no. ¿Quién más? No. De una sección fea, ¿cierto? ¡Clarajo! Pero eso es todo lo que puedo ofrecer. May fate grant you passage, Kratos, for many rely on your success. Ok, perfecto. La sonda C-17. Ok, te voy a hacerle otro ratico. Claro que sí, acá había algo. ahora por acá ustedes llaman a los gigantes estos carajo quién es carajo 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 cállese 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 carajo no carajo que no me deja salir no tires spoiler es el problema yo no coloqué que no hagan spoiler primero que hacen uno pero pues ahí ya tocas mirar en qué forma mueren está el de la vida carajo con este hijo de madre me voy a coger acá me voy a coger acá gracias te vas a callar no vas a llamar a nadie más listo donde está donde está el emulador de switch no me no me anduvo pero me corrió el semu y el celda me jugué el celda bread of the wine porque le tenía ganas lo jugué a mi ritmo lo jugué con calma con tranquilidad sin hacer pues todo todo como tal tal porque no ibas a jugar si me lo pase pero sin hacer tan alto al máximo pero pero que pero si me pase el el bread of the wine qué juego me gustó mucho mucho más por este lado me gustó mucho en el sentido de qué es un juego muy tranquilo de mucha paz de mucha calma me gustó bastante es un juego tan tranquilo tan relajado ajá no les andes como para que lo tengas en cuenta porque ahí lo coloco en el comentario fijado porque aunque pasa no aunque son juegos clásicos y mucha gente los conoce pues hay gente que también hasta ahora ve algo de eso y de pronto la historia le está gustando la trama entonces es más por eso por ejemplo cuando estaba jugando batman los batman arkham más que todo el arkham knight que para que a nivel de historia pasan cosas muy chéveres y yo quería que yo era como que nadie fuera a decir algo de agotar algún spoiler por eso no no te preocupes son cosas que pasan no te preocupes no te preocupes no te preocupes por eso vale no lo tengo en cuenta carajo como era aquí como era aquí a ver si no más recuerdo carajo 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 carajage carajo ¡No! ¡Suéltame! ¡No! Uy, pensé que era muerto instantánea ¡No! ¡Tarajo! ¡No! Creo que no debí haber hecho eso todavía, ¿cierto? Para coger todo aquí Tenía que haberlo dejado Ah, no, se alcanzaba ¿Se alcanzaba o me faltó algo? Casi 26, bueno Mi descarga, ahorita continúo la descarga Es que no quise parar más Porque tengo la descarga ahí como La descarga me rinde Me faltan nueve partes que las descargo ahorita Pero no quise pausar más por eso Porque ya queda poco tiempo de transmisión Y quería aprovecharlo mejor Yo voy a jugar después un jueguito de Play Que tal vez no es tan conocido O tal vez sí Y espero no tener problemas con ese juego Por cuestión de música Que no me va a salir reclamación de derechos de autor Porque suele pasar Necesito guardar A ver ¿Dónde está el guardadero aquí? ¿Qué juego es? No, después les digo No, acá necesito las cosas Me toca ahora allí Después les digo ¿Qué juego es? Porque creo Que no es muy conocido Estoy convencido De que no es muy conocido Además porque está todo en japonés Pero que ya revisando mis Pensando en los juegos que tengo Me acordé de ese Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno gente Lo dejo por aquí hoy Muchas gracias por la compañía Por estar ahí Nos vemos mañana Desde las 9 de la noche Ahora colombiana Más con esto de Con más dios de la guerra A ver ¿Cómo me va? Me falta Un buen pedazo ¿Cierto? Me falta bastante Todavía Creo que me quedan dos directos de esto Si no estoy mal Pero bueno Así nomás me despido Buenas noches a todos Gracias por la compañía Y Nos estamos viendo mañana ¿Vale? No me cuidan Dios los bendiga Gracias por la compañía Alexander También gracias por la compañía Los que estuvieron ahí Los que entran por un rato Dios los bendiga Un abrazo Hasta luego Chao No me fui el No me fui el No me fui el No me fui el